Vamos a empezar a batir palmas chicos En un descuidado abrazo Deseo que yo hay mi pena Tuve miedo de perderte Vístate el momento super No dejaré de quererte Para vos Ámame Vamos Como siempre estoy amando No más Véeme Siempre te estaré esperando Siempre Úndete En mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis callanas alegres Vuelta Ámame Como siempre estoy amando En esta noche Véeme Siempre te estaré esperando Siempre la carrera Úndete En mis brazos tan ardientes Y gratis Con mis mañanas alegres Vista Para Lucio Vista que te conocí Me dené tu sufrimiento Tanto amor que yo te di Tanto amor que yo no tengo Escucha Escucha quiero decirte Algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza Por todo lo que yo te quiero Vamos Ámame 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 Como siempre estoy amando Ámame Ámame Véeme Siempre te estaré esperando Siempre Úndete En mis brazos tan ardientes Congreso Alégrate Con mis mañanas alegres Alégrate Para Gastón Ámame Véeme Como siempre estoy amando Véeme Véeme Siempre te estaré esperando Siempre, siempre Úndete En mis brazos tan ardientes Congreso Alégrate Con mis mañanas alegres Barrio Coronel Olmedo Ámame Levantando las manitos Ámame Cosita buena Como yo te estoy amando En esta noche espectacular El profesor Barrio Pirano Servatorio Los Robles Para vos Ámame Como siempre estoy amando Ámame Véeme Siempre te estaré esperando Siempre, siempre Úndete En mis brazos tan ardientes En mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis mañanas alegres Con mis mañanas alegres Ámame Como yo te estoy amando Véeme Véeme Siempre te estaré esperando Siempre, siempre Úndete Úndete En mis brazos tan ardientes Alégrate Alégrate Con mis mañanas alegres Vuelta Vuelta Los sauces Altamira El Marquez A la gente de Comodoro Rivadavia Que está presente aquí Mendoza A la gente de Barrio San Galletano San Carlos Seguimos Que comiencen a batir palmas La gente de Belgrano, che Los hinchas de talleres A ver los cachumberos que han venido esta noche